Y hay niveles del respeto de la gente me han dado Soy de clase y soy humilde, no he cambiado Pero tampoco soy menso ni dejado Que ahí andamos, por las calles más notorias y en los antros Las mujeres más hermosas por un lado Nada en esta vida es fácil, batallamos Que el dinero de dónde viene, que nos miran sospechosos Que por qué tan alpendientes, ya sabemos los negocios Que con cuanta gente cuento, para eso soy muy discreto Pues empezamos desde abajo y nunca soñé este momento Y ahí se escuchan las mentiras, las envidias y amenazas Los que no se han superado siempre hablan Se viven de las movidas de la raza Y ahí seguimos, pero pa' adelante compa que hay niveles Seguiremos trabajando si se puede Disfrutando de la vida y sus placeres Ya hay niveles del respeto de la gente me han dado Soy de clase y soy humilde, no he cambiado Pero tampoco soy menso ni dejado Que ahí andamos, por las calles más notorias y en los antros Las mujeres más hermosas por un lado Nada en esta vida es fácil, batallamos Que el dinero de dónde viene, que nos miran sospechosos Que por qué tan alpendientes, ya sabemos los negocios Que con cuanta gente cuento, para eso soy muy discreto Pues empezamos desde abajo y nunca soñé este momento Y ahí se escuchan las mentiras, las envidias y amenazas Los que no se han superado siempre hablan Se viven de las movidas de la raza Ya seguimos, pa' adelante compa que hay niveles Seguiremos trabajando si se puede Disfrutando de la vida y sus placeres No se han superado siempre hablan de la vida y sus placeres